Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Dysius Army Drone de Transformers World for Cybertron Netflix y bueno, sin más que decir, vamos a ver a continuación las imágenes de esta figura bueno, acá podemos ver a este Dysius Army Drone de World for Cybertron Netflix, precisamente en su modo alterno bueno, podemos ver, no, quiero decir su modo robot y bueno, y acá podemos verlo, como yo ya dije, en su modo robot con uno de sus cañones en una de sus manos y podemos ver ahí a los Quintesson, precisamente bueno, y este es su modo alterno, es un vehículo, es un furgón Cybertroniano, precisamente un furgón de carga Cybertroniano, y bueno, y acá podemos ver, bueno, esta insignia no sé de qué no sé de qué facción será, no sé de qué alianza será bueno, y acá podemos ver a esta figura en su modo robot visto en primer plano bueno, y es precisamente un repaint de Ironhide y de Ratchet de Siege World for Cybertron bueno, y acá podemos ver a esta figura también en su modo alterno, que como yo ya dije, es un furgón de carga Cybertroniano y ahí podemos verlo al lado de los Quintesson y bueno, y acá podemos ver otra imagen más, bueno, también en modo robot al lado de los Quintesson bueno, y acá podemos ver a esta figura no, acá podemos ver la parte frontal de su caja, de su empaque bueno, precisamente de la alianza Quintesson y bueno y bueno, y acá podemos ver en detalle una de sus piernas bueno, y acá podemos verlo también en modo robot en primer plano y este insignia es precisamente de la alianza de los Quintesson no es ni Autobot ni Decepticon y acá podemos verlo nuevamente en su modo alterno bueno, y acá podemos ver la parte frontal y la parte derecha de su caja bueno, y acá podemos ver que su cañón también puede ser usado como un mazo, como un martillo bueno, y acá podemos verlo también en su modo alterno bueno, y acá podemos verlo de espalda y desde el costado izquierdo bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno visto de frente y del costado derecho bueno, y acá en su modo alterno visto de frente, desde arriba y desde el costado izquierdo Bueno, y acá podemos ver la parte La parte posterior De su empaque, de su caja Y bueno, esa era toda la imagen Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao